Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Soy José Gutiérrez, el director de programas de Dan España y estoy encantado de estar aquí esta tarde con todos vosotros y con Carlos, con XK, Maravida, para este taller de Crea tu propio cómic. Como sabéis, pues Dan España en los últimos meses ha realizado un proyecto en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte para el fomento de la lectura y llevamos varios años colaborando y este año pues lo hemos centrado en la creación de cómic y fruto de ello pues ha sido una guía que está, vamos, súper reciente y que os haremos llegar y que bueno, que en ella ha colaborado XK y la verdad es que es muy, muy útil. a la hora de cómo plantearnos si alguien quiere hacer un cómic o un TVO, cómo abordarlo y da consejos muy prácticos. Simplemente por presentarle rápidamente, como os decía, es Carlos Pérez, es dibujante, ilustrador, pues ha hecho TVOs, videojuegos, portadas de CDs, cabeceras para programas de televisión, todo prácticamente lo que se puede hacer en el mundo de la ilustración. Ha colaborado en ilustrando distintas novelas, por ejemplo, la novela juvenil Agentes del Futuro, el cómic La maceta que vino del espacio y otras aventuras de Paco Mico y la novela ilustrada, Pedro I, el comienzo de la expansión. Bueno, y si me pongo a leer todos sus trabajos, pues nos gastamos toda la hora entera. Así que nada, yo no me quiero dilatar más, coged papel y lápiz todo el mundo y bueno, vamos a estar aquí 50 minutitos hasta las 6 menos 10. Así que nada, os dejo con Carlos. Carlos, cuando quieras puedes compartir pantalla. Vamos allá. Aquí estamos. Bueno, lo primero, hola, buenas tardes a todo el mundo. Soy Carlos, Carlos Pérez, pero tengo como nombre artístico X Karma la vida, ¿vale? Si tenéis curiosidad podéis ver mis trabajos en mi página web xkarmalavida.com, que si está todo bien lo tenéis aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, pues vamos a explicar un poquito las bases de lo que es la introducción a la guía didáctica que hemos realizado hace poco, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste esto? Bueno, pues vamos a aprender trucos sencillos para realizar dibujos más o menos aparentes de personajes. Lo más importante, este curso, estas nociones van dirigidas a todo tipo de públicos. Da igual si eres un nene, un jubilado, una jubilada, no pasa nada, no importa ni la edad ni nada, porque vamos a empezar con figuras muy muy sencillitas y unos pequeños trucos muy efectivos. Si estáis gente adulta por allí, lo primero, no tengáis miedo, no pasa nada, no tengáis miedo. Lo peor que puede pasar al hacer un dibujo es que no os guste cómo ha quedado. Bueno, pues chicos, más se perdió en Cuba. Lo que vamos a hacer sobre todo es eso, disfrutar, relajarnos, ver qué dibujar es divertido, ¿vale? Y pasárnoslo bien con lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Os animo a todo el mundo a que cojáis papel y lápiz. Bueno, incluso si alguno tiene una cintic, por ahí como me han dicho por el chat, pues también vale. Pero con un papel y un lápiz, estupendo. Y lo que vamos a hacer es, primero, vamos a ver unos trucos muy sencillos para crear personajes. Sin tener ni idea de dibujar. Gente que no haya dibujado nunca o que no haya dibujado desde pequeño, lo podéis hacer perfectamente y veréis que os queda una cosa bastante resultona. Yo voy a empezar haciendo, por ejemplo, dos figuras. Algo así. Como un círculo y un triángulo. Más o menos, ¿eh? El círculo sería la cabeza y el triángulo sería el cuerpo. Esto es un truco básico con el que empiezo siempre todos los talleres de dibujo que hago, porque es muy fácil y es muy efectivo. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos estas dos figuras que todo el mundo sabe hacer, espero que las estéis haciendo por ahí, ya simplemente vamos a ir metiendo poco a poco los detalles que forman la cara, pues como los ojos, la nariz, la boca, tal, 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 hasta que consigamos un resultado bastante chulo. ¿De acuerdo? Os voy a enseñar varios ejemplos de cómo podemos hacer los elementos de la cara. Yo voy a empezar por los ojos, que es lo que primero siempre hago. ¿De acuerdo? Mira, yo hago, por ejemplo, los hago aquí al lado para que veáis distintas opciones y luego las podéis ir poniendo en la cara, la que queráis. Por ejemplo, hacemos dos puntitos y ya serían unos ojos, ¿vale? Como los ojos, por ejemplo, de Tintín. También le podemos poner el blanco de los ojos y queda un poco más resultón. Bueno, le podemos poner incluso, si queremos, unas pestañas o le podemos poner los ojos así medio cerrados, ¿vale? Más ejemplos. Podemos poner un ojo cerrado y otro abierto, ¿de acuerdo? Más ejemplos. Por ejemplo, le puedo poner un parche, ¿de acuerdo? Más ejemplos. Pues los ojos así alargados, como hueve esponja. Hueve esponja, voy a hacer varios ejemplos porque hueve esponja mola muchísimo. ¿Qué más? Puede llevar gafas. Mira, le hago unas gafas cuadradas, que eso siempre está bien. O le hago unas gafas redondicas, ¿vale? O unas gafas con forma de corazón, que estuve el otro día en Salou y había un tío que las vendía por 3 euros y se las compró. ¿Vale? Si se os ocurren más cosas, también podemos hacer los ojos en vez de redondicos, más estilo así almendrados. O nos los podemos currar todo lo que nos apetezca, ¿vale? Esto ya es práctica y paciencia, ¿vale? Luego le podemos poner también las cejas. Puede tener dos. Puede tener una. Dos cejas gordas. ¿De acuerdo? Estos son distintas opciones. Hay infinitas. ¿De acuerdo? Distintas opciones, distintas maneras de hacer los ojos. Yo voy a hacer una, por ejemplo. Pues mira, le voy a poner gafas. Le voy a poner gafas. Y le voy a poner unos ojicos. Y ya está. ¿Vale? Sencillito. Le voy a poner unas cejas también. Venga. Voy a borrar todo esto. ¿Lo estáis haciendo por ahí? Vale. A continuación, vamos a seguir poniendo los elementos de la cara. Primero ponemos los ojos. A mí me gusta poner siempre primero los ojos. Pero ahora, por ejemplo, vamos a seguir por la nariz. Para que se sujeten las gafas. Pues mira, la nariz. Podemos hacer desde un puntito así. Ya sería una nariz bastante válida. Podemos hacer una nariz más larga. Como la que tiene mortadelo. Podemos hacer la nariz de calamardo. Que la tiene así retorcida para abajo. Como el amigo de Bob Esponja. Podemos hacer una nariz como una puntita así. Simplemente. Podemos hacer una nariz ganchuda. Una nariz ganchuda más larga. Podemos hacerle una nariz como si fuera... Una calabaza. Así gordota. Hasta le puedo poner aquí granos. Aquí que le salgan unos pelos. Y ya el que sea muy lanzado. Que le ponga aquí un tarzanete colgado un pelo. Pero bueno. Eso es lo que hay. ¿Vale? Lo mismo. Forma... Opciones para hacer la nariz. Todas las que se os ocurran. Venga. Yo le voy a hacer una nariz pequeñita. ¿Vale? Venga. Seguimos. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, las orejas. ¿Vale? Venga. Pues orejas lo mismo. Le podemos poner unas orejas así, con un semicírculo. También podemos poner, por ejemplo, unas orejas de punta, como los elfos. O unas orejas así grandotas, a lo Baby Yoda. O unas orejas redondas, pero muy grandes. ¿Vale? Si voy muy rápido, me lo decís, ¿eh? ¿Qué más detalles podemos añadir? Pues mira, la oreja le podemos poner, por ejemplo, pendientes. Uno, dos... Yo que sé, le vamos a poner un montón. Aquí le voy a poner hasta uno de esos que te atraviesa de lado a lado. ¿Sabéis lo pendiente que son, no? De estos que llevan los modernos. Bueno, venga pendientes, venga pendientes. Incluso, podemos utilizar los pendientes para darle personalidad a nuestro muñeco. Que, por ejemplo, hacemos una niña gótica. Pues, por ejemplo, le podemos poner que lleve un hueso y una calavera. Parece así como gótico, ¿no? O incluso, el que se venga arriba, pues podemos hacer que lleve una cacota con patas. Que es súper gracioso. ¿De acuerdo? Venga, pues yo le voy a poner orejas así como de vampiro. O de elfo, de lo que sea. ¿Vale? Luego, cada uno que estéis haciéndolo, pues podéis poner lo que os dé la gana. ¿De acuerdo? Hacéis las orejas como queráis. Venga, le voy a poner también unos pendientes. Mira, yo que hoy es el día, el 8M, el día de la mujer trabajadora. Le pongo el símbolo aquí. ¿Vale? La boca. Pues mira, la boca simplemente, yo puedo hacer una línea así medio curvada. Y con esto ya tendríamos una boca. También podemos ponerle, por ejemplo, dos dientes como boboesponja. Os he dicho que boboesponja iba a salir mucho. O dos colmillos como los vampiros. También le podemos poner los morritos. Estas son cosas que se me van ocurriendo. Si os ocurren más o queréis innovar, perfecto. O morritos pequeñitos. También le puedo hacer la boca así medio abierta con los dientes apretados. Hasta le puedo poner brackets. Los cacharros por si tienes la piñata un poco retorcida. Te pones esto. Te quedan los dientes como Tom Cruise. ¿Qué más podemos hacerle? Pues mira, también al revés. Pues este no ha ido al dentista en su vida. Tiene una piñata, pues que no. Que no. ¿Vale? Todos los dientes aquí tienen una caries. Aquí le huele además. Hay hasta moscas. Gente que le canta el boquino. Y hasta podemos ponerle, por ejemplo, la boca abierta. La lengua afuera. Los dientecicos. ¿Vale? O ponerle un bigotón y que no se le vea la boca. El bigotón que tapa la boca. ¿De acuerdo? Mira, yo ya que le he puesto orejas así como de punta. Ahora, pues voy a hacer que sea como un vampiro. Mira, le voy a poner pestañitas y le voy a poner unas pecas. Será una vampira con pecas, por ejemplo. Ya sé que los vampiros, en teoría, no tienen pecas. Porque como las pecas salen de tomar el sol y los vampiros no toman el sol. Pero bueno. Es ficción, es ficción. Lo hizo un mago. ¿Qué más? El pelo. El pelo para terminar. ¿Qué tal? ¿Lo vais haciendo por ahí? Lo podéis ir comentando por el chat. Espero que lo vayáis haciendo. Vale. ¿Qué más nos queda? El pelo, como os he dicho. Venga, pues por ejemplo. El pelo sí que admite mil variaciones. Voy a hacer aquí algunas cabezas como ejemplo. Admite mil variaciones porque... Porque bueno, porque el pelo, pues cada persona lo lleva de una manera. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Le voy a hacer que lleva el pelo así de punta. Aquí lleva un kikiriki. ¿Vale? Por ejemplo. O le puedo hacer que lleve raya en medio. Aquí le pongo las orejicas. Le voy a poner una diadema de esas de gata que llevan ahora muchas niñas. Y le puedo poner el pelo largo por detrás. Por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué más le puedo poner? Más ejemplos. Pues yo que sé. Mira, le pongo raya a un lado. Aquí las orejicas. Y por ejemplo. Una coleta alta. Así grandota. ¿Vale? ¿Qué más? Pelo corto. Pues mira. Lleva aquí como flequillico. A lo beetle. También valdría. Aquí el kikiriki que siempre queda gracioso. No sé. Cualquier cosa que se os ocurra. Se lo podéis poner. Podéis fijaros en el pelo que lleváis vosotras. El pelo que lleva Pepita, vuestra amiga o lo que sea. Mira, por ejemplo. Aquí Pepita fue a la peluquería New Fashion. Una peluquería muy cara que le cobraron 100 euros por cortarse el pelo. Le afeitaron este lado de la cabeza. Esto se lo dejaron muy largo y se lo tiñeron de rosa. Y le cobraron 100 pavos. No sé si Pepita va a volver a la peluquería o no. Bueno. Lo que queráis. ¿De acuerdo? Yo voy a probar a hacerle el pelo. Pues mira. Le voy a hacer que lleve aquí el pelico así. Con una especie de tupé. Y por aquí Melenica. Venga. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cómo vais? ¿Lo estáis haciendo por ahí? Bueno. Sí, sí. Por aquí lo están haciendo. Lo estáis haciendo. Si puedes dejar los dibujos más rato los otros para que tengan el ejemplo. Perfecto. Perdonad si voy muy rápido. De todos modos. Ya sabéis que. Que como se ha elaborado una guía en papel. Todo esto que estoy explicando. Lo tenéis en esa guía. Tan tranquilamente. ¿Vale? Y sobre todo. No. No penséis tanto en usar. En copiar los dibujos que hago yo. Como en entender la idea. ¿Vale? Por si acaso. Lo vuelvo a repetir. Lo que estamos haciendo es. Para crear un personaje. Empezamos haciendo dos figuras muy sencillitas. Como es este caso. Un círculo. Para la cabeza. Y un triángulo. Para el cuerpo. Y luego vamos a ir añadiendo poco a poco. Los elementos que forman el personaje. Empezamos por la cara. Haciendo los ojos. La nariz. La boca. Las orejitas. Y el pelo. Esto admite muchísimas variaciones. ¿De acuerdo? Que podéis hacer el pelo. La cara. Todo de mil maneras. Bueno. Más o menos con esto ya tendríamos. La cabeza de nuestro personaje. ¿De acuerdo? Luego haremos otro ejemplo. Para los que me habéis dicho que voy muy rápido. Os pido perdón. Pero haremos otro ejemplo. Una vez que tenemos ya la cabeza. Podemos añadir. Algún detallito. Podéis borrar las líneas que. Que os han sobrado. Por ejemplo. Veis. Yo esta línea. Que formaba parte del círculo original. Una vez que he terminado. Pues como que me sobra. ¿No? Pues lo puedo borrar. Y me queda más chulo. Esto lo podéis hacer. Como lo estáis haciendo todos con lápiz. ¿De acuerdo? Veis que queda bastante más majete. ¿No? Vamos. Podemos añadir algún elemento más. Yo que sé. Si le queréis poner un sombrero. O le queréis poner más pendientes. O una cicatriz. O barba. O lo que sea. Según el personaje. Que estéis haciendo cada una. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer. Son las manos. Las manos. Las manos. Las manos sí que son un elemento un poco difícil de dibujar. Porque se pueden poner en muchas posiciones. Ya sé que llevo un guante muy raro. Pero es el guante que uso para dibujar con la tableta. No es que sea tan moderno. Se pueden poner en muchas posiciones. ¿De acuerdo? Y entonces, claro. Hay que poner todos los elementos. En concreto. Es decir, todos los dedos en su lugar correcto. Y demás. Un truqui que os voy a enseñar. Muy sencillo. Para aprender a dibujar manos. En distintas posiciones. ¿Vale? Como nosotros tenemos manos. Nos fijamos. Podemos hacer el gesto que queramos dibujar. Y nos fijamos. En este caso. Voy a hacer que nuestro personaje. Tenga la mano derecha. La mano derecha. Levantada. Haciendo el símbolo este de la victoria. ¿De acuerdo? Pues hago yo el gesto con mi mano derecha. Y me fijo en cómo está puesta. La miro bien. Y sobre todo me fijo en cómo están cada uno de los cinco dedos. ¿De acuerdo? Y ahora me pondré a dibujar. Para dibujar la mano. Empiezo por el dedo gordo. Sigo por el dedo índice. Y así hasta llegar al meñique. De uno en uno. ¿Por qué? Pues porque así. Voy a poner cada dedo en su lugar correcto. Y además. No me voy a dejar ninguno. Porque a veces es verdad que intentamos dibujar una mano. Y a lo que nos damos cuenta. Le hemos puesto cuatro dedos. O seis. O si te has venido muy arriba. A 117. Lo veo más complicado. Pero puede pasar. Pues venga. Lo voy a hacer. Voy a hacerla. Al ladito del personaje. ¿Vale? Por ejemplo. Voy a hacerla aquí. Empiezo. El dedo gordo. Está así como dobladito. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis visto? A continuación. Me fijo en cómo está el dedo índice. En este caso. Está estirado. Pues lo hago. ¿Veis? Ya tenemos el dedo gordo. Y el dedo índice. A continuación. El corazón. Está también estirado. Pero un poco separado. Para que forme. Una especie de letra V. ¿De acuerdo? Y ahora ya. Los otros dos dedos. Los doblo. Y más o menos. Veis que tengo una mano. Que parece que está haciendo el símbolo de la victoria. ¿Lo habéis entendido? ¿Estáis por ahí? Venga. Ahora. Como es un muñeco muy sencillo. Le voy a hacer. El brazo. Y veis que más o menos. Pues ya parece que tiene. Que tiene la mano. Haciendo el símbolo de la victoria. Los que lo estéis haciendo. Si no os ha salido bien a la primera. No os preocupéis. Que no pasa nada. Lo podéis volver a intentar. Las veces que haga falta. Solo es un dibujo. No pasa nada. No es como las películas de espías. Que tienes que cortar el cable correcto. Y si no lo cortas explota todo. Aquí no va a pasar nada. Solo es un dibujo. Lo podéis repetir. No lloréis. No os vengáis abajo. La vida sigue. La vida sigue amigos. ¿Qué más vamos a hacer? Pues mira. La otra mano. Por ejemplo. La podríamos hacer en otro gesto. Se me ha ocurrido. Esto es un ejemplo que hago mucho. Que voy a hacer por ejemplo. Que el triángulo de su cuerpo. Sea como una chaqueta. O un vestido. Y entonces que lleva la mano. Dentro del bolsillo. ¿De acuerdo? Para hacer la mano dentro del bolsillo. Pues lo mismo. Puedo imaginarme lo que voy a dibujar. Que en este caso es una mano. Dentro de un bolsillo. Con el dedito gordo por fuera. Que es como se suele. Meter la mano muchas veces. Así que lo que hago es. Dibujo el bolsillo. ¿Lo veis? Hago aquí el dedo gordo. Asomadito. Y hago el brazo. Es fácil. Es fácil. ¿Verdad? ¿Lo habéis entendido? Dibujo primero el bolsillo. Hago el dedo gordo. Venga. Puedo borrar estas cosas que me sobran. Vosotros también lo podéis borrar. Si estáis yendo ya por ahí. ¿Qué tal vamos? Si alguien se viene arriba. Pues mira. Le podemos poner uñas. Por ejemplo. ¿Vale? Le podemos poner aquí. Una pulsera. Yo voy haciendo cositas. ¿Vale? ¿Qué más podemos añadir ahora? Pues algún detalle a la ropa. ¿De acuerdo? Pues mira. Le voy a poner por ejemplo. Le voy a poner una pajarita. Voy a ponerle el traje. Y aquí va como arremangada. Bueno. Pues va así. Lleva la chaqueta arremangada. Va con pajarita. Pues bueno. Esta tía vampira. Pues va elegante. Y ahora le voy a poner también las piernas. ¿De acuerdo? Un truque para hacer las piernas de una manera muy sencillita en estos dibujos es hacer una pierna inclinada hacia adelante. Aquí hacemos el pie. ¿Lo veis? Y otra pierna inclinada hacia atrás. Así da la sensación. De una manera creo que bastante sencilla. De que el personaje está como andando. ¿De acuerdo? Venga. Probamos todos a hacerlo. Ya para. Para dar el detallazo espectacular. Yo le pongo una sombrica. Así se ve que va por la calle. Venga. Vamos haciéndolo todos. Los que vayan terminando. Que vayan más rápido. Pues mira. Le podemos poner detallicos a los zapatos. Le puedo poner unos tacones. Le puedo poner unos cordones. Que lleve unas botas así altas. Por ejemplo. O lo que os dé la gana. Aquí hasta los cordoncicos. Que los lleva Taos. Aquí uno un poco suelto. Igual como lo pise se va a todolar. Y los detalles que queráis. Bueno. Más o menos. Si me vais siguiendo. Más o menos ya tenemos todos creado un personaje. ¿Es correcto? Lo podéis ir diciendo por el chat. Venga. Voy con calma. Voy con calma. ¿Qué tal? Vamos mejor ahora. Voy muy rápido. Venga. ¿Qué más podemos hacer? Para añadir algún detalle al personaje. Ya que lo tenemos así andando y tal. A mí me gusta siempre ponerle. Ya que el personaje sale de paseo. Me gusta poner que aprovecha para sacar a pasear su mascota. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que a mí. Y estos son manías mías. A mí los animales. Los perros, los gatos. No me gustan. No me gustan mucho. Entonces yo le voy a hacer que de paseo saca una maceta. Que a mí me gustan mucho las plantas. Con un cactus. ¿Vale? Y lo saca de paseico. Venga. Podemos. Le pongo una correa. Y por si acaso el cactus hace sus necesidades en la calle. Le voy a poner aquí una bolsa. Venga. Podemos intentar. Esto ya no es obligatorio. Esto ya es de nota. Le podemos hacer un cactus. El que se anime a poner una pecera. Voy a hacer aquí otro ejemplo. Pues también puede llevar en vez de un cactus. Llevo una pecera. Con ruedas. Aquí un pececito. Se puede llamar Bartolo o como sea. Aquí unas burbujicas. Y lo mismo. Lo llevaría con una correa. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos despacito. Vamos despacito. ¿Qué os gusta? Dice Aitor que qué bonito. Muy bien. Muchas gracias Aitor. Bueno. Voy a repetir un poquito. Todo lo que he hecho hasta ahora. ¿De acuerdo? Y vamos. Y voy a hacer otro ejemplo. Para que volvamos a hacer lo mismo. Y nadie se pierda. Porque lo más importante. Es que os queden claras. Estas nociones básicas. Básicas. Es decir. Es decir. Empezar sobre todo. Haciendo dos figuritas. Que las primeras que hacemos como ejemplo. Son estas. Un círculo y un triángulo. Y luego vamos añadiendo poco a poco. Los distintos elementos. Hasta que tengamos un personaje entero hecho. Cada persona que estéis haciendo el dibujo. Os habrá salido un personaje distinto. ¿Verdad? Porque cada uno dibujamos de una manera. Porque probablemente le hayáis dado distinta nariz. Distintos ojos. Distinto pelo. Distintas orejas. Entonces ya hemos creado todos. Entre todos hemos creado varios personajes. Lo que quiero explicar con esto. Es que partiendo de una base igual para todos. Es decir. De un círculo y un triángulo. Como es este caso. Se pueden inventar infinitos personajes. ¿De acuerdo? Infinitos. ¿Vale? Voy a hacer otro ejemplo igual. ¿De acuerdo? Veo que algunos me preguntáis. ¿Cómo se hace el dibujo? ¿Cómo se hace no sé qué? Voy a hacer otro ejemplo. Este que tengo aquí. Lo voy a borrar ya. ¿Vale? Que nadie se asuste. Adiós dibujo. Nos ha gustado mucho verte. Voy a hacer otro ejemplo. Como os decía antes. Desde el principio. De la misma manera. Empiezo haciendo. Como una pelotita. Y como un triángulo. ¿De acuerdo? Pero esta vez lo que voy a hacer. Y es lo que os animo a que hagáis todos. Es añadir distintos elementos. Para crear un personaje diferente. Al que he hecho antes. ¿Vale? Antes he hecho como una niña vampira. Con el pelo de punta. Y no sé qué. Pues ahora le voy a ir añadiendo elementos. Poco a poco. Para que sea diferente. Para que sea otro personaje. Os animo a todos. A que lo hagáis también. Podéis hacer lo mismo que haga yo ahora. O podéis añadir otros elementos distintos. Pues mira. Voy a empezar por ejemplo. Esta vez le voy a poner. Los ojos cerrados. Y le voy a poner. Y le voy a poner pestañitas. ¿Vale? Podéis poner esto. Pero también podéis hacerle. Otras cosas. Ahora le voy a poner. La nariz. Mira. Le pongo por ejemplo. Una nariz así. ¿Vale? La pongo que esté. Muy contenta. Le pongo las cejitas. ¿Vale? Voy a poner orejas. Venga. Le voy a poner. Esta vez. Unos pendientes distintos. Por ejemplo. Que lleva. Unos aros así. Como las copleras. ¿Vale? Venga. Voy borrando esto. Y da vuestro ritmo. Que nadie se agobie. El dibujo. Lo bueno que tiene. Es que no es una competición. No. No gana nadie. Pero sobre todo. No gana el que llega antes. Si a ti te cuesta más dibujar. No pasa nada. Si a otro le cuesta más. Menos. Tampoco pasa nada. Ni es mejor. Ni es peor. Ninguno de los dos. Lo importante. Sobre todo. Es que os lo paséis bien dibujando. Que es lo que mola. ¿De acuerdo? Venga. Yo voy a seguir. Voy a seguir con el personaje. Venga. Le voy a poner. Por ejemplo. El pelo rizado. Rizado. ¿Vale? Venga. Le pongo el pelo rizado. Veis que es un personaje distinto del que he hecho antes. ¿Verdad? A pesar de que he empezado haciendo lo mismo. Un círculo. Y un triángulo. Pero le he añadido distintos elementos. Y ya es otro personaje. En este caso. Una niña distinta. Mira. Ya que le pongo el pelo rizado. Una cosa muy guay en los TVOs. Es que si exageramos las cosas. Pueden quedar más graciosas. ¿Vale? Por ejemplo. Le voy a hacer que lleva como un moño. Aquí. Ya que tiene el pelo rizado. Lleva un moño enorme. ¿Vale? Como el de la mamá de los Simpsons. Y le pongo un poco de que se le salen algunos pelos. Porque la gente que tiene el pelo muy rizado. Siempre se le sale alguno por aquí y por allá. Le podéis poner. Que lleva aquí. Como una. Una horquilla de estas. ¿No? ¿Cómo se llama? Bueno. Ya sabéis lo que es esto para sujetarse el pelo. Vale. Ya lo vamos teniendo. Venga. Le voy a hacer ahora las manos. ¿Os acordáis de cómo las he hecho antes? ¿Verdad? Que he dicho. Voy a fijarme. Voy a hacer yo un gesto con mi mano. Y me voy a fijar. Pues mira. Esta vez. Por ejemplo. Voy a hacer que esté agarrando algo. ¿De acuerdo? Le voy a hacer que lleve algo en la mano. Pues. Puedo hacer con mi mano. El gesto. Con mi mano derecha. El gesto de puño. De sujetar algo. Y me fijo en cómo están los dedos. ¿De acuerdo? El dedo gordo doblado. Y los otros cuatro así. Y una vez más. Como he hecho antes. Lo que voy a hacer es dibujar. Los cinco dedos. De uno en uno. Empiezo por el dedo gordo. Luego sigo por el índice. Hasta tener los cinco dedos. ¿De acuerdo? Venga. Voy a probar. Hago el dedo gordo doblado. ¿Vale? Y ahora hago los otros cuatro dedos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y veis que tiene como un puño. Como si estuviera agarrando algo. ¿Lo veis? Vale. Podéis probar. Lo importante no es tanto que hagáis exactamente los mismos pasos que estoy haciendo yo. Sino que entendéis el proceso. Es decir, que podéis hacer un gesto con vuestra mano. Y entonces ir mirando los dedos uno a uno para ir dibujándolos. ¿Vale? ¿Qué le pongo que lleve en la mano? Pues mira, le voy a poner, por ejemplo, le voy a poner una espada láser. ¿Os parece? Esto lo voy a hacer pintando con un color. A ver. Venga. Mira que bien. El que tenga una pintura, pues que le dé ahí y tiene ya una espada láser, como los de la guerra de las galaxias. El que quiera ponerle otra cosa, el que quiera poner un palo, simplemente, también vale. Venga. Y ahora le voy a poner la otra mano otra vez en el bolsillico. ¿Vale? Así repito la explicación que os he dado antes. Dibujo el bolsillo. Le hago el dedo pulgar asomando. Y hago el brazo a continuación. ¿Lo habéis pillado esta vez? Venga. Despacito. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Venga, seguimos. Igual que antes, os he dicho que ahora ya podemos poner las piernas, que yo os recomiendo que hagamos lo mismo de antes, una para adelante, otra para atrás. En el vestido le podemos poner, pues mira, le voy a poner un corazón, por ejemplo. Le voy a poner la sombrita. Y veis que hemos hecho, partiendo de las mismas figuras, de un círculo y un triángulo. Hemos hecho otro personaje distinto. En este caso, una niña. Aún vamos a ir más lejos y voy a dibujar un perrete. Venga, un perrete. Muy fácil. Hacemos una judía. Esta vez de mascota va a tener un perrete. ¿Vale? Venga, le hacemos una judía, que sería la forma completa del cuerpo. Y ahora vamos a ir añadiendo, igual que hemos hecho con la niña, los elementos poco a poco. Todos los elementos de la cara. Empiezo por los ojos. Le hago dos puntitos. Sigo por la nariz. Que le hago así una pelotica. Hago la boca. Que le hago la lengua afuera, porque con los perros siempre hago la lengua afuera. Le hago las orejicas. Y ahora le hago las patas. Una pata. Los perros, si todo va bien, suelen tener cuatro patas. Todo va bien. Le hago las cuatro patas. Un truqui. Si voy muy rápido, tranquilos, que no pasa nada. Un truqui. Las patas de atrás. Le pongo aquí una sombrita. Y así se ve que son las de atrás. ¿Vale? ¿Habéis pillado? Ahora le hago el rabito. Y hasta le puedo poner, si quiero, un collar. Y así va el perrete por aquí. Y lo mismo. Le pongo una cuerda. Para que no se pierda. Y aquí las bolsas, por si el perrete hace de las suyas. También le podéis poner unas manchas. O lo que os apetezca. ¿Qué tal vais? ¿Vais muy rápido? ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? Venga. Terminado este segundo ejemplo, voy a hacer algún ejemplo más. ¿De acuerdo? Repito por si acaso. ¿Qué es lo que he hecho? He empezado haciendo dos figuras muy sencillitas. Que son un círculo y un triángulo. ¿Vale? Y luego le he ido dando los detallitos poco a poco hasta crear el personaje completo. Empiezo por la cara. Lo primero siempre los ojos. Luego hago la nariz. La boca, las orejas, el pelo. Y más o menos ya tenemos la cara. Podéis hacer la cara de muchísimas maneras. Puede tener gafas o no. Puede tener un parche de pirata. Yo que sé. Puede tener un solo ojo. Puede ser un cíclope. O incluso podemos hacer un monstruo. ¿De acuerdo? Voy a hacer otro ejemplo. Voy a borrar el personaje. Espero que os haya gustado hasta ahora. Yo sigo. Igual que al principio he hecho estas dos figuras. Y luego he cambiado los elementos para crear distintos personajes. También podemos hacer otra cosa. Podemos empezar con otras dos figuras distintas. Y ya cambiando los detalles también crearemos distintos personajes. Por ejemplo. Puedo hacer. Que en vez de un círculo. Y un triángulo. Puedo hacer que las figuras. sean dos cuadrados. ¿De acuerdo? Esto sería la cabeza. Y esto sería el cuerpo. Y a partir de aquí. Añadimos los detalles. Y así creamos otro personaje. Voy a hacer. Por ejemplo. Ya que son figuras cuadradas. Podría ser un robot. Pues venga. Empiezo haciendo los ojos. Que también los voy a hacer cuadrados. Lo voy a hacer todo cuadrado. Que así dará más sensación de robot. ¿Lo veis? Venga. Ojos cuadrados. La boca. También con líneas rectas. Esto pueden ser los dientes. Le hago unas oléjicas también. También así cuadradas. Por ejemplo. Le puedo poner. Antenas. Para pillar el wifi. Y aquí le voy a poner. Una bombilla. En el perolo. ¿Lo veis? También le puedo poner. Por ejemplo. Una nariz cuadrada. Le puedo poner aquí en el pecho. Un cuadradigo. Con un faro. Por si sale de noche. A comprar pilas. O lo que sea. Que vea. Y ahora para las manos. Pues como es un robot. Le voy a hacer que tenga las manos. Como dos pinzas. Que es como eran los robots de antes. De las películas viejas. ¿Vale? Pues yo que sé. Para algo las usará. Y. Hago los bracitos. Lo que quiero que veáis. Es la idea. De que podemos empezar. A hacer personajes. O. Desde dos figuras muy sencillas. Un círculo y un triángulo. O en este caso. Un cuadrado grande. Y otro más pequeño. O cualquier otra. Pareja de figuras. Que se nos ocurran. Venga. Le voy a cerrar a los pies. Cuando hago estos robots. A mí me gusta. Ya que es un robot. Pues le puedo poner. Por ejemplo. Ruedas en los pies. Y así el tío. Pues va más rápido. ¿Vale? Venga. Pues le pongo. Ruedes y cas. En los pies. ¿Qué os parece? Ya que. Le voy a poner la sombra. Como hemos hecho antes. Ya que. A los dibujos que he hecho antes. Les he puesto a todos. Una mascota. Pues a este también le voy a poner una mascota. Como es un robot. Le voy a hacer que de mascota tenga. A ver si sabéis lo que es esto. La rumba. El robot ese que va limpiando el suelo. ¿Vale? Venga. Y lo mismo. Que lo hace con una cadenica. Y la bolsa. Por si el robot. Por la rumba. Se hace caca. La rumba. Igual caca no hace. Pero va dejando. Luego hay que sacarle esas bolas de pelusa. Que montona. Bueno. Ya sabéis. Ya sabéis. Vale. ¿Habéis entendido la idea? Por si acaso lo vuelvo a repetir. Podemos inventar. Muchos personajes. Haciendo esto. Hacemos por ejemplo. Un círculo y un triángulo. O hacemos dos cuadrados. O. Voy a borrar el robot. Porque lo importante. Ya os digo. Que tengáis la idea. De lo que estoy haciendo. De hacer. Figuras. A partir de dos. O sea. Personajes. A partir de dos figuras. ¿De acuerdo? Voy a borrar el robot. Y voy a hacer. Una más. Y con esto. Ya vamos terminando. Por ejemplo. Mira. Voy a hacer. Que una figura. Sea esta. Algo así. Como. Como una judía. Y otra. Como una pelotita. ¿Vale? Bueno. Aquí ya haciendo cosas raras. Ojo. Que los personajes. Que hemos hecho. Igual que al principio. Eran personas. Y luego hemos hecho un robot. Podemos hacer cualquier cosa. Podemos hacer. Monstruos. Extraterrestres. O lo que nos dé la gana. Yo voy a probar. A hacer. Un monstruo. Le puedo poner. Por ejemplo. Los ojos así. Saltones. Como si fuera. Los ojos de los caracoles. Que me gusta a mí mucho. Ponerlo así. Le puedo poner una boca muy grande. Y ponerle. Y ponerle. Dientes a casco porro. Le puedo poner de orejas. Que tenga como alas de murciélago. ¿Qué os parece? Aquí el tío lleva una coleta. Es un monstruo. Puede tener lo que sea. Mira. Hasta le voy a poner aquí. Dos ojos más. Aquí tiene unos agujericos. Para respirar. Estos son. Los cartílagos. Esos de la. De las alas de murciélago. Le voy a poner pajarita. Que a mí me gusta siempre. Ponerle pajarita. Luego le voy a poner. Estoy inventándome cosas. ¿Vale? Vosotros podéis. Inventaros todo lo que queráis. Mira. En vez de manos. Tiene tentáculos. Como los pulpos. ¿Vale? Pues le hago unos tentáculos. Así alargados. Y aquí las ventosas. Habéis fijado. Que los tentáculos de los pulpos. Tienen como unas ventosas. Que se pueden hacer. Así con circulitos. Que es con lo que se pegan. A las paredes. A las rocas. Y tal. Y para su movidas. De pulpos. Y le voy a poner. Unas patas largas. Como los pollos. Total es un monstruo. ¿Vale? Venga. Unas patas largas. Y le voy a hacer que el tío vaya. En gallumbos. Y para terminar. Tiene una cola. También como los lagartos. Y una lengua. También como los lagartos. De estas bífidas. Como las que tienen las serpientes. ¿Vale? ¿Lo habéis visto? ¿Entendéis la idea? He hecho un monstruo un poco raro. Le voy a poner cuernos también. Que un día es un día. Venga. Pongo que tiene unos cuernos. Al tío. Guapo. Guapo. Guapo no es. Pero igual es buena persona. Lo dicho. Os animo a que para crear los personajes de vuestro cómic. Empecéis haciendo dos figuras. Las que se os ocurran. Vale todo. Aparte de las que he hecho yo. Pues imagínate por ejemplo que hacéis. También dos triángulos. O un corazón. Para la cabeza. Y un triángulo para el cuerpo. Vale todo. Cualquier cosa que se os ocurra. A partir de aquí ya. Imaginación. A probar. A manchar el lápiz. Vale. ¿Qué tal vais por allí? ¿Estáis dibujando todos? ¿Sí? Bueno. José me has dicho que más o menos 40 minutos. Y que luego ya haríamos un turno de preguntas. ¿Quieres que siga? Perdona que estaba silencio. Estaba aquí muy concentrado yo en el dibujo. Si quieres. Dejamos esta imagen así fija. Para que el que vaya poco más retrasado pueda. Y no sé si alguien te. Te quiere hacer una pregunta. A través del chat. O a través del icono de preguntas y respuestas. Vale. Yo si no voy a seguir haciendo ejemplos con esto. ¿De acuerdo? Vale. Perfecto. Si ves alguna me la lees tú. Vale. Fenomenal. Venga. Estáis dibujando todos. Yo voy haciendo ejemplitos. Para que veáis. Pues eso. Que a partir de dos figuras muy sencillas. Se pueden hacer. Muchas cosas. Muy chulas. Mira este lleva. Un corazón aquí en el pecho. El tío. Este que es. Pues no sé. Un alienígena. ¿De acuerdo? Este le pongo aquí un tupé. ¿De acuerdo? Este le pongo aquí un tupé. Un tupé animado. No sé si se llaman. Finias y Fer. O algo así. Me parece que son así parecidos. Tiene la cabeza triangular. Las paticas. Mira. Nos dicen. Si podrías hacer el ejemplo de una chica. Con síndrome de Down. Una chica con síndrome de Down. Sí. O un chico. Bueno. Vamos a ver cómo me sale. Tengo que borrar algo. Bueno. Mira. Lo voy a echarle un poquito para allí. Y dejo el monstruo este. ¿Vale? Vamos a ver. Bueno. Podemos empezar también. Por ejemplo. Mira. Esta vez. Voy a hacer. Voy a hacer. La cabeza redonda. Y el cuerpo. Como si fuera una lágrima. ¿Por qué? Pues por probar simplemente. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Para hacer. El chico. La chica. Con el síndrome de Down. Le voy a poner. Los ojos un poquito cerrados. ¿Vale? ¿Qué os parece? Así los ojos un poquito cerrados. ¿Vale? Le puedo poner. Una naricita. Y le marco así la boca. Con los labios. Por ejemplo. ¿Vale? Venga. Le voy a poner. Voy a hacer que sea un niño. No por nada en particular. Sino porque he empezado. Le voy a poner un poco despeinado. Eso siempre queda guay. ¿Y qué más le ponemos? ¿Le pongo por ejemplo jugando a la pelota? Venga. Le voy a hacer los brazos. Así. Y aquí le hago. Una pierna para adelante. Otra pierna para atrás. Y aquí hago la pelota. Y. ¿Vale? Por ejemplo. Venga. Le voy a hacer que lleve una camisa cuadros. Por ejemplo. Se la han regalado. La compró su abuela en el Sepu. Hala. En un momento. Vale. Y nos preguntan también. Bueno. Dí. Dí. Perdona. No. Que iba a decir una vez más lo mismo. Sobre todo. Lo que. Lo que quiero contaros hoy. Lo más importante. No es tanto. Cada uno de los detalles. Que estoy haciendo yo. Con los dibujos. O cómo he hecho esto. Cómo ha hecho aquello. Lo que quiero es que. Que os acordéis. De que podéis jugar. Mucho. 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 Con. Con dos figuras. Y con una cosa tan sencilla. Como esta. Podéis hacer muchísimas cosas. Miles. 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 Miles de personajes. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería. Que os quedara. Perdona. Que te he cortado. No. No te preocupes. Nos preguntan. Cómo usar los bocadillos. Vale. El contenido de la guía. Que hemos hecho. Es bastante más extenso. Que lo que hemos explicado hoy. ¿De acuerdo? Lo que he hecho hoy. Es solamente. El comienzo. De la guía. La primera parte. El resto. Lo tenéis allí. Y por motivos de tiempo. No. No lo puedo explicar. Todos los contenidos de la guía. Pero si queréis. Este tema en concreto. Sí que os puedo explicar. ¿Vale? Un poquito. Voy a. Ahora sí que lo siento. Voy a borrar esto que he hecho. Porque no me queda espacio para dibujar. Así que os voy a hacer. Si no tenéis. Otra pregunta de momento. Os voy a hacer un ejemplo. Sobre los bocadillos. Con un. Con un ejemplo además. Que más o menos. He puesto también en la guía. Los bocadillos. Los bocadillos. Son la manera. En la que los personajes. Hablan. En los tebeos. ¿De acuerdo? Los. Los tebeos. No tienen sonido real. Los tebeos. Pues ponemos. Lo que se llaman. Bocadillos. Que son unos globos. De. Dentro de los cuales. Va un texto. ¿De acuerdo? Voy a hacer un ejemplo. Muy sencillito. Dibujo. Rápido. Lo dibujo muy rápido. Para. Para poder hacer el ejemplo. De los bocadillos. Dibujo muy rápido. A dos niños. ¿Vale? Este pepito. Y esta pepita. Quiero que se. Se encuentran por la calle. Y quiero que se digan algo. Pues. Lo que voy a hacer es. Un globo de. De un bocadillo. Con lo que dice el niño. Y una flecha. Que apunte hacia su cara. Para que sepamos. Que lo está diciendo él. Y lo mismo con la niña. Vale. Un truqui. A veces nos ha pasado. Que vamos a hacer un tebeo. Y. Hacemos el globo. Y luego. Nos ponemos a escribir. Dentro de las palabras. Y. No nos cabe. Lo que queríamos poner. Eso nos ha pasado. Alguna vez. Que otra vez. A todo el mundo. ¿Verdad? Entonces hay que hacerlo al revés. Primero escribimos. Las palabras. Y luego las rodeamos. Con un globo. De esta manera. Siempre nos va a caber. El. El texto. Las palabras. Siempre nos van a caber. Dentro del globo. ¿Lo habéis entendido? Primero las palabras. Y luego. El globo. Por ejemplo. El niño. Se encuentra la niña. Pues le dice. Hola. Pepita. ¿Cómo estás? Venga. Lo ponemos. Si es posible. Falta rotografía. Si es posible. Si no. Tampoco pasa nada. Y ahora. Un globo. Y apunto. Con una flechita. A la cabeza. Del niño. Para que se vea. Que lo está diciendo. El niño en concreto. ¿De acuerdo? Luego la niña le responde. Muy bien. Gracias. Bueno. No es un guión. Por el que. Me den el premio Pulitzer. Pero es lo que hay. ¿Vale? Y lo mismo. Hago las palabras. Y ahora. Dibujo. El globo. Del bocadillo. Y hago una flechita. Que apunte. A la cara de la niña. ¿De acuerdo? Estos son. Los globos. Normales. De hablar. Esto es lo que están diciendo. Los personajes. En voz alta. Podríamos hacer también. Y esto lo conocéis todas. Los globos. De pensamiento. Cuando los personajes. Están pensando. No es. Cuando no lo dicen. En voz alta. Sino que solamente. Lo están pensando. Se dibujan. Dentro de una nube. Y así el lector. Ya sabe. Que el personaje. No lo está diciendo. En voz alta. Por ejemplo. Pepito. Al ver a Pepita. Piensa. Que guapa es. Pero como es un niño tímido. No se lo dice. Y solo lo piensa. Entonces. Hacemos como una nube. Y unas pelotitas. Que apunten a la. A la cara del personaje. Que está hablando. En este caso. El niño. De acuerdo. Y lo mismo. Podríamos hacer con la niña. La niña. Pues bueno. Al ver a Pepito. Piensa que es muy feo. Pero como ella es una niña. Muy bien educada. No se lo dice. Y solo lo piensa. Que feo es este tío. Bueno. Lo siento Pepito. No te lo vas a echar de novia. Vale. Bocadillos luego hay de muchas maneras. También podríamos hacer. Que una persona por ejemplo. Que grite algo. Vale. Imaginemos. Que hago. A una persona. Esto lo estoy haciendo así. Porque. Para que lo veáis en el ejemplo. A una persona. Que está. Como muy contenta. Y por ejemplo. Pues que ha metido un gol. Su equipo. ¿No? Pues entonces. Puedo hacer. Cuando está gritando. Hago las palabras. Muy grandes. Y hago un bocadillo. Así con pinchos. Como si fuera. Como si hubiera explotado. Pum. Vale. Así parece que está gritando. ¿Verdad? Venga. ¿Tenéis alguna pregunta más? Pues nos preguntó. Nos hacían una pregunta. A ver. Pero. Pero creo que ya la has contestado. Y que además. Nos preguntaban. Si crees que todo el mundo. Puede hacer un cómic. Pero yo la verdad. Yo dibujo fatal. Pero viéndote. Me he sentido. Que puedo hacerlo. Porque la verdad es que es. ¿Has probado dibujar? He probado. He probado. A ver. Enseñanos el resultado. Os enseño. Me da un poco de vergüenza. Pero he hecho algún dibujo. Lo he enseñado rápidamente. Muy bien. Yo lo veo muy bien. Yo lo veo muy bien. ¿Qué os parece? Vale. A ver. Pues yo creo que respondes. Que se puede. Todos podemos dibujar. La verdad es que viéndolo de esta forma. ¿Tú qué opinas? Por supuesto. Mira. Lo más importante para dibujar es. Que no. No os obsesionéis. Pensando. Que hay alguien que lo va a hacer mejor. Y que tu dibujo no va a ser el mejor del mundo. Eso siempre es un error. Y es más. Esto. Yo. Es una cosa que hacemos. Con todo. Con todo lo que hacemos en nuestra vida. Por ejemplo. Si esta tarde. Cuando acabemos de hacer este taller. Os ponéis alguno a merendar. También puedes pensar. Que habrá alguien que estará merendando mejor que tú. Claro. Es que tú estarás merendando. Un bocadillo de lo maniza. Y a lo mejor. Alguien que está merendando caviar. Con no sé qué. Con no sé cuántas. Pero tú por eso no dejes de merendar. Pues esto es lo mismo. ¿Vale? O si te sales a andar. Y dirás. Bueno. Estoy andando. No ando mal. Pero seguro que una top model anda mejor que yo. Que anda así. Que da la vuelta. Que no sé qué. Pues no os preocupéis. Con el dibujo pasa lo mismo. Tenéis que simplemente. Relajaros. Probar a hacerlo. Y disfrutar. Y cuanto más dibujéis. Mejor os va a quedar. Más vais a aprender. Y mejor lo vais a pasar. Pero ya veis que con estas. Nociones tan básicas. Podemos hacer personajes muy majos. Y podemos hacer cosas muy graciosas. Y luego el resto de lo que necesitamos para hacer el cómic. Lo tenéis en la guía. En la guía ya os explico. Un poquito de cómo hacer que los personajes tengan expresividad. Es decir. Cómo hacer que los personajes. Parezca que están contentos. O que están tristes. O que están enfadados. Cómo hacer lo de los bocadillos. Cómo hacer un pequeño guión. Es decir. Cómo pensar la historia que queremos contar. En nuestro cómic. ¿Vale? Y también os explico que. Hoy estoy haciendo todos estos dibujos a lápiz. ¿De acuerdo? Pero lo que se suele hacer. Y esto es lo que luego podéis hacer vosotros. Una vez que hayáis terminado el dibujo a lápiz. Podéis hacer lo que se llama entintarlo. Es decir. Cogemos un rotulador. Negro. Y. Lo vamos marcando por encima. Poquito a poquito. Para que nos quede. Más chulo. Al entintarlo. Podemos cambiar un poquito. Las líneas. Para que nos quede. Como queríamos. Es lo que estoy haciendo yo. Estoy haciendo un ejemplo. Sencillito. Veis que al perfilar. Queda. Más cookie. ¿No? Y le voy a poner. Lo dicho. Pues aprovecho. Y le pongo algunos detalles. ¿Vale? ¿Vale? Como lo veis. Y las manitas. ¿Qué os parece? Oye. Perdón. Un momento. Tengo que salir. Un segundito. Vuelvo ahora. Bueno. Pues aprovecho. Este momento. Que está. Carlos. Fuera. Para deciros eso. Que esto. Ah, vale. Perfecto. Nada. Estaba recordando. Que todo más detallado. Lo tenemos en la guía. Sí. Y que bueno. Que aunque se nos haya pasado rapidísimo. Esta horita que hemos estado juntos. Pero que yo espero personalmente que volvamos a, cuando todo el mundo haga la guía. Que volvamos a tener otra actividad de este tipo. Porque la verdad es que es muy entretenido y muy didáctico. Carlos. Como decían por aquí por el chat. Lo explicas muy bien. Y haces que te entren ganas de pintar y pintar. O sea. De quedarte ahora un rato dibujando. Pues el que no tenga otra cosa que hacer. Pues que se ponga. Claro que sí. Muchas gracias. Para mí ha sido un honor y un placer. Y me ha gustado mucho hacer la guía. Me ha gustado mucho explicaros todo esto. Me lo paso muy bien. Y espero que. Que bueno. Que dibujéis todo el mundo. Si dibujáis. Si me queréis enseñar lo que estáis haciendo. Pues me buscáis por redes sociales. ¿Vale? Que yo me llamo así. Lo tenéis aquí en pantalla. X Karma la vida. Me podéis buscar en mi página web. O en Instagram. O en Twitter. O en Facebook. O lo que sea. Y yo encantado de ver lo que hacéis. Y de hablar con vosotros. ¿De acuerdo? Seguro que sale. Que sale más de. Más de un cómic de aquí. Y más de un dibujante. Muchísimas gracias. En nombre de toda la federación. Por colaborar con nosotros. Carlos. XK. Y lo dicho. Espero que nos veamos pronto. Venga. Muchas gracias. Es un placer. Un beso amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Por acompañarnos. Y hasta. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes.